Música Amigos, 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 bienvenidos a un programa más de Bohemí Más con Magdales. En el programa de hoy, me imagino que ya ustedes están listos con sus galletitas, el quesito, el té, el chocolate, el vino y hasta el traguito porque yo hoy le doy permiso. Fíjense que en el programa de hoy, yo voy a leer porque tengo unos invitados que no quiero perderme de uno. Por ejemplo, tengo al señor Juan Carlos Aboites, es un empresario mexicano que nos va a explicar cómo podemos seguir estudiando aunque no estemos en nuestros propios países. También tengo a Vivian Jurado, una excelente actriz, me fascinó hablar ese zoom con ella, me encantó todo lo que hablamos. Los cumpleaños, recuerden que la parte que a Magdales más le gusta, la sección de Hugo Ruiz Toledo desde México, mi corresponsal de México. Por supuesto, tengo más artistas, tengo un artista internacional que canta divino y su nombre es Héctor Gamalí. Este programa se viste de gala porque tengo a una señorona, una dama de la música, una cantautora mexicana, espectacular canta esa mujer, hay que respetarla. Y su nombre es Alejandra Ábalos. Mi gente, y así empezamos el programa de hoy. Así que quédense allí porque el programa inicia. ¡Sus sueños más dulces! Son hechos con los pasteles de tres leches café. Located at 356 East 112th Street, New York, New York, East Harlem. Ordene el suyo hoy mismo. Por la gracia de Dios, tres leches café. ¡Sus sueños más dulces! ¡Aplausos! 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 amigos amigos qué manera de iniciar el programa bueno yo hice un zoom con un señor juan carlos aboites él me empezó a explicar cómo podemos seguir estudiando aquí en los eeuu y no necesitamos estar en nuestros países allí le dejo toda la información de un zoom espectacular y muy educativo que tuve con el señor juan carlos buenas 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 amigos bienvenidos a un maravilloso zoom que tengo con el señor juan carlos aboites y así verdad no me equivoco bueno bienvenido a bohemia y más sé que tiene mucha información que darnos este me cuenta que usted está en la ciudad de méxico es correcto bueno vamos a explicarle al público quién es usted cuéntenos claro buenas noches magdal y gracias por invitarnos a tu programa saludos a la gente en new york y new york todo lo que es eeuu y ellos hoy un fundador empresario de una universidad acá en el centro del país en méxico en guanajuato específicamente desde la fundación desde hace más de 10 años evita magdalis por llevar el nombre de un pintor famoso del siglo 20 mi institución se llama centro universitario pablo picasso le he tratado de dar la mística o el sello distintivo de promover arte y cultura pero a lo grande primeramente de nuestra propia universidad y lanzarlos a esos grandes escenarios y que los artistas que son los promotores al final de todo esto pues sean los que sean la referencia de todos ellos un evento magdalis que se llama vive tus sueños cantando que desde hace más de 10 años hemos tenido como jurado gente importante de nuestro país y del mundo y con los de la música como la zona dinamita la señora maría del sol por mencionar algunos de ellos el rey del bolero carlos cuevas la señora rocio banqués etcétera etcétera no terminaría toda la gente que hemos conocido y han participado nuestro evento de cáncer y por allí también vi a la señora alejandra ávalos también la fila alejandra ávalos fue jurado de nuestro evento en miriam montemayor la primera ganadora de un reality show acá en méxico conocido como la academia en nadie le digo infinidad de artistas que hemos conocido ahora señor mancarlo porque quiero que me hable un poquito de de esa universidad porque sé que muchas personas van a ser curioso y muy interesado van a estar muy interesado en estudiar porque aquí la gente aquí la gente estudia trabaja o sea somos todólogos claro claro con mucho gusto bien de entrada le comento también magdalis que ya tenemos a la venta franquicias de nuestra universidad por ser algún empresario que quiera adquirir alguna franquicia con validez oficial nuestras seis carreras y otras seis carreras y maestrías que vienen que no voy a mencionar porque todavía no tengo los regues o los permisos necesarios claro pero mire mi centro universitario se llama pablo picasso y desde la fundación bueno se ha destacado por promover promover arte y cultura eso es el sello distintivo de la universidad pero ahora vamos a la busca de esa generación perdida del cobi 19 señorita magdalis queremos llegar a todos nuestros hermanos latinos paisanos mexicanos a la unión americana y ofrecerles por medio de nuestra plataforma seis licenciaturas ejecutivas las cuales podrán obtener en nueve cuatrimestres o sea tres años lo bonito de esto es que no hay horarios que cumplir nada más tareas que seguir y subir obviamente pero no es un horario que tienes que estar de siete de la mañana a desde la noche por ejemplo a la hora que llegues de trabajar te avientas tu clase y subes tus tareas cuál es el procedimiento magdalis por si hubiera algún interesado si hay un dominicano un panameño un cubano en un peruano por ejemplo que radica en new yers y new york manhattan todo aquello y tenga su certificado de bachillerato terminación de preparatoria en la encomienda es ir a su embajada por un apostillado que es el permiso de la embajada para poder estudiar en el extranjero inmediatamente suben a nuestras plataformas el proceso de inscripción y el escaneo de esos documentos para iniciar el procedimiento de inscripción posteriormente por dhl o por algún otro envío nos mandan los documentos originales para que la secretaria de educación pública coteje que no sean apócrifos cotejando los inmediatamente hacemos la devolución de sus documentos originales y nos quedamos con sus documentos escaneados cuando se pueden empezar a inscribir a la voz de ya señorita magdalis a la voz de ya entre más rápido desarrollemos este proceso vamos a estar listos para empezar el periodo escolar enero abril 2021 maravilloso claro 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 con mucho gusto no sé si usted que dé el teléfono de una vez las redes sociales mi teléfono personal es colada 52 que es la lada de méxico acompañado de 477-281-7344 se lo repito más 52 477-281-7344 mi correo personal es picasso como el pintor con doble s picasso privado arroba gmail.com y pueden accesar a la página del colegio que es www.universidadpicasso.com o en la página de face como universidad picasso entonces ustedes amigos sigan allí y quiero saber si se van a inscribir de verdad porque es una buena buena oportunidad así que aprendan estudien y los espero sigan allí que voy mi más no termina a todas esas niñas que quieren estar en el arte del modelar voz y dicción, pasarela, fotopose, teatro, locución y más los invito a estar con Mike Dalis en Quinceñera Expo School te invito a que me llamen al 646-314-1033 y descubran el arte de lo que es la televisión los espero mi gente tuve un Zoom con una tremenda actriz y quiero que ustedes vean todo lo que hablamos en este Zoom que tuvimos juntas y su nombre es Vivian Curados Buenas, buenas, buenas mi gente bienvenido a un programa más, un día más gracias al universo que estamos aquí pero hoy, hoy tengo un Zoom que yo estoy nerviosa no le he dicho a la persona pero sí estoy nerviosa y ahorita ustedes van a entender por qué este es un hombre Vivian Curado es de Puerto Rico, vivo a Puerto Rico, esa isla rica es actriz, y por eso que estoy nerviosa mi gente es actriz de pantalla grande, de pantalla chica, de teatro, de todo entonces ya yo no sé por dónde empezar con ella y su nombre es Vivian Curado bienvenida a Bohemi Más hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? gracias Migdalis un placer estoy muy bien estoy muy contenta de estar en tu programación Bohemi Más gracias por invitarme Vivian, yo empecé a decir que eres de Puerto Rico naciste en Puerto Rico yo nací en Nueva York en el Bronx Bronx, New York pero cuando tuve 12 años me mudé para Puerto Rico por 10 años regresas acá en Nueva York como a la época de los 20 y tenías esa semillita de actuar háblame de esa parte, de esa semillita que a los 20 años querías estar en el arte bueno sí, comencé mi carrera de actuación en Puerto Rico luego un director me dijo si quieres seguir con tu carrera y llegar a otras etapas te recomiendo que vayas a Nueva York so gracias que mis padres estaban ya viviendo en Nueva York y me mudé para Nueva York y ahí pues comencé mi carrera de teatro con el Ensemble Studio Theater y ahí escribí una pequeña obra que se llama Lola Lola que se lleva a cabo sobre Lola es una pequeña historia de mi deseo de ser cantante de ser bailarina y actriz y como lo logré haces unos paneles para mujeres cuéntame un poco de eso Sí, yo comencé una compañía que se llama Girl, Love Yourself Now Mujer, amate a ti misma ahora entonces eso comenzó porque hace unos años yo trabajé con Jennifer Lopez en su programación que se llama Shades of Blue donde hice un papel de abogada entonces tuve muchas amigas que me estaban preguntando ¿cómo tú lograste obtener ese papel? porque como hay tantos muchos rechazos en este mundo del teatro y de la actuación y yo dije bueno poco a poco uno tiene que aprender a apreciarse a uno mismo en planes para futuro tiene a Lola Lola regresa regresó y entonces estoy escribiendo unos pequeños sketch comedy porque ahora puedo grabar y tengo una compañera dos compañeras que van a trabajar conmigo a nivel de editación y también tengo, yo iba a ir para Los Ángeles ya para esta época yo iba a estar en Los Ángeles porque había ya conocido un gerente y unos agentes pero que se ve bueno, sigo hacia adelante pero también están esperando unas escrituras sobre Lola porque también quieren desarrollar la programación algo antes de irnos porque quiero que me contestes esto hay una persona que tú aprecias mucho y le llamas que es como tu segunda mamá y ella es Gloria Zelaya sí, sí ¿cómo ha sido tú trabajar con Gloria Zelaya? ¿qué sientes por ella? porque me llamó mucho la atención esa parte Sí, bueno, es que Gloria Zelaya tiene un corazón universal y ella siempre me ha apoyado en mi carrera y ha creído en mí y siempre cuando ella tiene un proyecto me incluye siempre me da consejo tan solo como actriz pero también como ser humano de seguir adelante siempre me apoya y también admiro en ella su desarrollo como artista también porque no es fácil ser una mujer y poder ella escribe, ella tiene su propio taller de escritura taller de teatro ¿cómo las chicas o las mujeres que quieran estar en uno de estos paneles que tú preparas ¿cómo se enteran de esto? ¿cómo los anuncias? Sí yo los anuncio por medio de las redes sociales es Facebook me pueden encontrar en Facebook bajo Girl Love Yourself Now también tengo un Facebook group con mujeres de Girl Love Yourself Now también pueden ir y en Facebook también tengo todos los clips de los paneles que también se pueden enterar de la información y cuáles son los consejos de las mujeres que dan para poder desarrollarse como directora como productora como actriz como escritora como abogada porque también están las abogadas de entretenimiento y también en Instagram tengo Girl Love Yourself Now y también sí, Facebook y Instagram y Twitter a través de Twitter Dios mío bueno Vivian muchísimas gracias de verdad por haber compartido este momento con nosotros y con el público de Bohemí Másco Magdalis espero que estés pronto 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 en el programa y te deseo mucho éxito que sigas así gracias por permitirnos entrar en tu casa para contarnos todo lo que está ocurriendo contigo bueno muchas gracias Magdalis para mí ha sido un placer tenerte aquí conmigo y poder compartir y mucho éxito con tu programación y espero poder participar de nuevo muy pronto claro que sí y ustedes amigos sigan allí porque el programa continúa Hola amigos esto es Bohemí Másco Magdalis y yo los invito a cruzar esta travesía junto conmigo todos los sábados a las 4 de la tarde es un programa lleno de música gastronomía educación cultura farándula y más así que los espero todos los sábados a las 4 de la tarde por Super Canal Caribe a todas esas niñas que quieren estar en el arte del modelar voz y dicción pasarela fotopose teatro locución y más los invito a estar con Magdalis en Quinceñera Expo School te invito a que me llamen al 646-314-1033 y descubran el arte de lo que es la televisión los espero mi gente mi gente y recuerden que a Magdalis hay un segmento que les fascina y cuál es el Happy Birthday feliz cumpleaños para cada uno de ustedes espero que la pasen bien que la pasen junto a sus seres queridos y lo que no tienen sus seres queridos cerca una llamadita basta así que disfruten Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday cumpleaños feliz que deseamos a ti que los cumplas en tu día que los cumplas feliz cumpleaños feliz que deseamos a ti que los cumplas en tu día que los cumplas feliz Happy Birthday Amigos que bien la estamos pasando verdad pero yo lo quiero dejar con un poco de música como una mirada hecha en sonora como acompañarse como acompañarse con mariachis para hacer llorar esa canción en el sur se toca con marimba y en el norte y en el norte y en el norte con el acordeón así se siente en México así se siente en México así se siente en México así como unos labios por la piel así te envuelve México así te sabe México así se lleva México en la piel como un buen sarape de saltillo así se lleva México en la piel mi gente y quiero dejarlos con mi compañero el corresponsal de la Ciudad de México Hugo Ruiz Toledo que se fue así como de rumba y nos tiene bastante cositas que comentar allí así que chequen nuestro corresponsal de México Hugo Ruiz Toledo Estamos de regreso aquí a este programa Bohemia y más desde la Ciudad de México con el corresponsal Hugo Ruiz Toledo hasta Nueva York y hoy me siento muy contento porque tengo a mi lado una hermosura, una hermosura ella es Alexandra Palacio ¿cómo estás? Oye, muy contenta de estar aquí contigo con un super ambiente que traemos Claro que sí estamos celebrando lo que es nuestro país México ¿no? ¡Viva México! ¿Qué creen? actriz con locura ¿qué demás se le puede pedir a la vida? No, pues muy contenta como bien dices tenemos una fecha impresionante y qué padre poder celebrar esta fecha emblemática para México y bueno pues del líder de invitación Claro que sí corta sin un frío y por esta que se ha hecho un programa que no se puede perder aprovecho de una vez que se llame Compara para todos los chavos que no saben qué estudiar ya saben en dónde pueden reconstruir para encontrar la mejor universidad pueden ser como arroba educompara.com Claro que sí hay nuestras redes de Alecana Palacio y sobre todo también que están celebrando en este bonito día fiestas patria y que viva México ¿sí o no? Oye, claro que sí viva México y que sigan gozando como lo hacemos a pesar de toda esta pandemia hoy no le estamos pasando de maravilla con las medidas necesarias así es estamos bien ya descontaminados desde que llegamos pero que le quiero decir a toda esa gente de habla hispana todos los latinos de todo el mundo que somos latinos al programa Bohemia y más oye pues que desde donde estén sigan celebrando que nosotros como mexicanos traemos esa sangre de fiesta de actitud de alegría y que contagien a todos los que tengan por allá y un beso enorme para todos ellos un saludito enorme para Magdalis para Jerónimo que es la conductora y productora del programa Bohemia y más ay un súper saludote hasta allá te mando un beso enorme a todos ustedes y bueno pues por acá andamos vénganse también muchísimas gracias señora Palacios Hugo Luis Toledo responsable rezamos al estudio conmigo Magdalis y seguimos celebrando aquí en tu fiesta patria aquí en la Ciudad de México pero hoy me siento muy contento Magdalis porque también tengo aquí a mi lado a María Fernanda ¿cómo estás? estoy muy bien muchísimas gracias muy contento ayúdala victoria en Estados Unidos para Nueva York Bohemia y más estamos transmitiendo porque hoy estamos celebrando la luz del día patria en nuestro país ¿cómo te la estás pasando? ¿ya está ahorita fiesta? pues no estoy pasando mucho bien y ya lista para el fin lista para el fin pero es que está comiendo de diciembre pero una toma una toma de una toma de una toma porque está portando un traje de charro como debe ser y esto no preside no sea una responsabilidad no es así pero muchísimas gracias estamos muy contentos porque nos acaba de regalar un disco para saber la historia de Bohemia y más por ahí te vamos a hacer un crop shop y esto es para Bohemia y más que se transmite en Nueva York ¿y qué le quieren hacer a esta gente hispana a toda la gente hispana que se encuentra ahí en Nueva York? pues que se la pase muy bien aunque no estén aquí en México celebren el día del grito su de verdad y pues un abrazo y un saludo que seguramente extrañan aquí en México todos sus familiares los chuchos los chuchos los chuchos los chuchos todo así es pero también quiero que le digas a la gente ¿qué es lo que le gusta comer María Fernanda el mero día del grito? porque yo pienso que tiene mucho gusto de gastronomía pero ¿qué es lo que María Fernanda le gusta comer? bueno yo en quien sea siempre como un pozole el pozole para la gente que se encuentra en Nueva York el pozole acaban a comer pero así como como el pozole María Fernanda le va a echar una canción para la vida esa canción no es como tan aplaudimento pero es una de las más conocidas por nuestra querida de la ventana y muy aclamada se llama La Cigar que acabe tu sonzonete que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mene sabiendo que cuando cantas rellunando vas tu muerte yo me quedo mejor aquí disfrutando con María Fernanda para tener la victoria o ahí me hay más con Maral y Jerónimo al rato nos vemos hola Magdalena estamos de regreso aquí en tu programa bohemia y más desde la Ciudad de México y hoy me encuentro con uno de los mejores luchadores independientes pero profesional él es CobraStream ¿cómo estás? hola amigo pues muy bien y muchas gracias por el espacio aquí estamos para los que gusten pues aquí vamos a hacer una preguntita muy chingona como decimos aquí los mexicanos porque estamos celebrando 15 de septiembre para Nueva York pero primero quiero que le diga a la gente de habla hispana que hay muchos latinos por allá ¿qué se siente estar conviviendo ahorita en esta bonita fiesta? pues ahorita es una gran emoción es algo muy padre ahorita en estos momentos también que estamos viviendo ahorita lo de la pandemia ¿verdad? pero pues qué bueno que se puede reunirse a estas personas con su sana distancia pero aquí festejando un evento muy padre así es no porque traiga tu máscara mi amigo Cobra quiere decir que no se cuida siempre tiene un protocolo como debe ser pero estamos celebrando ahorita aquí para toda esta gente allá en Nueva York un saludo para Magdalis Jerónimo del programa Poder Minimar muy bien saludos mi Jerónimo y échale mucha gana así es amigo proyectos en puertas ¿qué se viene con mi amigo Cobra? proyectos ahorita en puertas se vienen pues primeramente 10 nuevos inicios por así que nada más recuerden esto en los gimnasios y pues vamos ok por ahí sabemos que hay una entrega de premios que se viene posteriormente ya en un mes o algo así explícanos de qué se trata claro que sí están todos invitados pero es el 28 de octubre de este año y están invitados a hacer una entrega de galardones y hacemos la entrega esta es nuestra sexta entrega que hacemos y pues nada solamente para ahora sí galardonar a lo más destacado y de la excelencia 10 días ok pues muchísimas gracias sobra por este pequeño espacio que le dices yo nuevamente para nuestra gente habla hispana para despedirnos del programa Poemia y Mar claro que sí pues muchas gracias por el espacio nuevamente a este barretero y pues adelante un gran saludo de tu amigo Pura Xtri yo regreso al estudio contigo Magdalis Jerónimo desde la Ciudad de México para Nueva York de la Ciudad de México aquí en tu programa Poema y Mar de Ciudad de México para Nueva York en Canal Caribe ¿cómo tal? Jerónimo hoy estoy muy halagado porque me encuentro nada más y nada menos con Pablo ¿cómo estás? Hola Miguel ¿y cómo? muy contento de verte acá ¿está bien? ¿está bien? Muy bien, la verdad es que me invito a la música mexicana, a pesar de que no nací aquí, crecí en México, y amo, amo, por sobre todo, a la música mexicana. Paola Durante, sobre todo aquí, ya, pues ya te considera mexicana, me invito a contar otra gente. ¿Qué le dice a toda la gente esa habla hispana que se muestra en Nueva York y en Puerto Rico, esa parte donde se permite el canal Caribe? Les mando muchísimos besos, que sean felices, porque yo sé que pueden extrañar mucho la ciudad de los mexicanos, porque de verdad, sin México no hay nada. Y yo cada vez que viajo, extraño, extraño México, amo, amo México, les mando muchos, muchos besos a la gente que está por ahí. Claro que sí, un saludo para Magdalena Jerónimo del programa Bohemia y Madre. ¡Muy bien, bendiciones, Miguel, de este pueblo de San Luis de Andrés! ¡Muy bien, aplausos! Creo que te vayas pasando súper bien en esta bonita tarde, muchísimas gracias, más adelante, un abrazo, un beso, que te hagan la distancia. ¡Gracias, y viva México! Así se lleva México en la piel Como un buen zarape de saltillo Cuando inició el programa, le dije que el programa estaba de gala. ¿Por qué? Porque tengo... Voy a presentar primero a este cantante internacional. Su nombre es Héctor Gamaliel. Tuvimos un Zoom muy divertido, muy entretenido, y nos contó cuáles son los planes que tiene en este momento. ¡Disfruten! Amigos, 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 y de mi invitado, este, de nuevo, Laredo. Imagínense, me fui por allí, por allí. Este, su nombre, su nombre es Héctor. Y yo, yo estoy así media confundida. Déjame ver si digo bien el apellido. Gamaliel. ¿Sí lo dije bien? Correcto. ¡Sí, Gamaliel! ¡Oh, chévere! Solamente dije que tú naciste en Nuevo Laredo. Cuéntanos un poquito más de ti. Mira, yo soy fronterizo de ahí, de Nuevo Laredo, que hace frontera con Laredo, Texas. Y bueno, yo transcurro toda mi infancia ahí y me voy a estudiar mi universidad, a la Universidad del Norte de Texas, University of North Texas, donde estudio un Bachelor y un Master's Degree, una maestría y una licenciatura en música, en la especialidad de vocal performance. Después de ahí tengo una invitación para irme a estudiar a Italia, a Milán, Italia, y después a Holanda. Y allá anduve haciendo recitales y eso. Poco después, pues, regreso a México. Y como siempre he tenido la vena desde chico, desde niño, que como todo mexicano cantamos música ranchera, pues he llevado a la par la música mexicana, los boleros, las baladas, con el canto de ópera. Y bueno, es así que surge esta relación entre el pop ópera, música ranchera, ópera, y todos esos géneros que me gusta a mí abarcar. Magnífico. Pero también tengo en mis notas algunas, participaste en algunos festivales también. Sí, participo en festivales desde que comienzo mis estudios de canto, porque yo empecé mis estudios de canto en Nuevo Laredo. Participo en una radiodifusora muy importante en Nuevo Laredo, que era 91. Y después en unos concursos del estado de Tamaulipas, y lo gano dos años consecutivamente, en primer lugar. Y bueno, de ahí donde ya doy el brinco a la universidad, termino y sigo mis estudios en Europa. Y pues durante ese tiempo participo en muchos festivales, en concursos, me tocó estar en ópera prima, las voces del Bicentenario. Es un reality show, en donde hay una colaboración de músicos de todas partes del mundo, desde España, Colombia, Costa Rica, diferentes partes del mundo. Y todos pusimos nuestro granito de arena para que la gente ahora que está confinada y que no puede salir mucho, pues llevarles un poco de alegría con esta música mexicana. Y qué más mejor, que sea cuando este mes de septiembre, que México celebra su independencia, sus fiestas patrias, pues ahí tienen estos cinco temas para que los canten y escuchen y recuerden a México, a los que están fuera del país, pero también a los que están aquí dentro del país. Ok, esto lo estás haciendo con la señora Alejandra Ávalo. Para el año entrante, me imagino que los vamos a ver aquí. Seguramente sí. Ahorita por lo de la pandemia está todo detenido, pero seguramente el próximo año que esté ya la cosa un poco más tranquila, las vacunas y todo eso, ya se ha hablado de hacer una girita por Estados Unidos y también, por supuesto, México. Estaríamos encantados de andar cantando a todo el público hispano que está allá en los United States. hispanoamericana, ¿no? De toda esa parte de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, México, toda esta zona de Miami, toda esta zona, que tenemos ese gusto, esa afinidad romántica, esa poesía hecha canción que nos une, pues ahí yo escuchando a Gilberto Santa Rosa pues me enamoro de esas canciones. Pero, pero, tú solamente estás diciendo los títulos, ¿por qué no nos canta un poquito? Ahí te va, mira. Hablan de un amor alucinante, tan pequeño y fascinante como el sol de primavera. Dicen de ese amor que son el uno para el otro, pero están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, Cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Algo así. Yo le pregunté si tienen planes para venir para acá. Sería magnífico, de verdad. Ya escuché la canción que están allí promocionando. De hecho, la vamos a poner dentro de un ratito, pero también me pueden cantar un poquito de esa. ¿De México en la piel? Claro. Como una guitarra, como una... Espera, ¿cómo empieza? Como un buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o la na tejida en Teotitlán. Y así se va, y así se va. ¡Qué maravilloso! ¿Qué consejo le dices tú a estos jóvenes que quieren incursionar en la música? Pues que para estar en la música, en el mundo de la música, hay que tener mucha disciplina. Mucha disciplina hay que estudiar. Yo les recomiendo estudiar, prepararse, ser muy disciplinados, porque esta es una carrera, no es una carrera de 100 metros, es un maratón, y hay que estar siempre bien preparados, no solo en el aspecto vocal, sino también mental, en el aspecto emocional, en el físico, en el espiritual, todos esos temas, todas esas aristas, tienen que estar girando en un balance para que el intérprete, el cantante, pueda entregar lo mejor de sí para todo el público. Así que les recomiendo mucho disciplina, mucho amor a la profesión, y no solamente un hobby, sino hay que meterse, estudiar verdaderamente, y cuando se estudie y esta sedes, sedes este constante, los sueños se cumplen. Así se lleva México en la piel, como un buen zarape de saltillo. Amigos, ¿qué le está pareciendo el programa? Súper divertido, súper emocionante. La persona que voy a presentar en este momento, su nombre es Alejandra Ávalo, una señora con más de 35 años de trayectoria, más de 20 novelas. Tome un zoom con ella y me estaba explicando por qué México en la piel. Allí tienen el zoom. Amigos, 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 bienvenido una vez más a estos zoom que yo siempre preparo con artistas grandes, como ustedes saben. Magdalena un poquito curiosa y, bueno, a mí me contaron por allí que una persona que ustedes yo sé que admiran mucho es una cantautora, actriz, locutora, Dios mío, ha estado en la OTI, ha cantado con los mejores, tiene más de 35 años de trayectoria, aparte de más de 20 novelas y su nombre es Alejandra Ávalos. ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias Magdalena! Feliz de estar aquí con ustedes, de verdad, aquí en tu show y pues con toda la gente que son tus seguidores de tantos países, de verdad, es un placer para mí compartir con todos ustedes mi alegría, mis nuevos lanzamientos musicales, tenemos mucho de que hablar. Tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar de ahora, del 2020, del 2019 al 2020, porque tengo algo que se llama así como algo de la piel, así como que tenemos México en la piel. Vamos a hablar de eso. México en la piel. Bueno, pues es mi más reciente producción musical en donde se convocaron a músicos de diferentes partes del mundo a tocar este tema con un nuevo arreglo contemporáneo 2020, pero no dejando las raíces de nuestro México, del primer arreglo original que sacó Luis Miguel hace unos 16 años atrás en su primera producción de Ranchero. Él también utilizó este tema del autor José Manuel Fernández Espinosa. Y es un tema muy emblemático de México porque habla de toda su grandeza, de su riqueza cultural, gastronómica, de lo que se conoce de México en el mundo. Sus artesanías, el tequila, obviamente, todo lo que es la orografía de México, sus paisajes, el mar. Tú sabes que nosotros somos un país que estamos rodeados, rodeados de mar por todos lados. Entonces, también tenemos nuestras cordilleras, montañas muy emblemáticas de algunos estados de la República, el desierto. Tenemos de todo. Tenemos climas también muy, muy, muy extremosos. Y bueno, pues nuestra misión en este momento es celebrar nuestras fiestas patrias de septiembre, que normalmente el día 15 y 16 es cuando hacemos estas celebraciones, ya sea con amigos, en familia. Y bueno, este año en la pandemia todos estamos encerraditos y todos estamos cuidándonos, pero tenía yo ganas de sacar algo festivo, algo digno de recordar que es mi grandeza, México y mi grandeza en este sentido de realmente recordar cómo es nuestro México y la gente que vivimos aquí, cómo lo disfrutamos y la gente que ha venido a conocer a nuestro país también, pues lo que se han llevado en el corazón de nosotros. Nosotros como cantantes tenemos a veces este compromiso muy aspiracional, sobre todo de poder enganchar a la gente desde el corazón, con el sentimiento y sus experiencias personales a través de la música y para mí era importante sacar este tema, se fue grabado hace como cerca de mes y medio en donde músicos de España, de Cuba, de Estados Unidos, de El Salvador, de Canadá, de México, participaron en sus casas grabando su instrumento y esa ejecución musical la mandaron a la computadora del director musical del proyecto Mario Sandoval, él hizo el collage de todos los sonidos de las imágenes y ahora, pues lo mandamos todo a un laboratorio, ¿verdad?, de un ingeniero de sonido que hizo la mezcla y masterización, yo me puse a grabar adentro de un clóset la voz, en verdad, como no tengo un estudio en forma y obviamente el sonido de los autos se mete muchísimo en todo lo que hago, la moto que pasa, el camión, en fin, entonces me tuve que meter a un clóset lleno de ropa para poder grabar el tema de México en la piel y así lo hizo también mi compañero Héctor Gamaliel que es mi invitado de honor en este proyecto, un gran cantante mexicano, tenor, estudiadísimo, con una voz espectacular, que ustedes van a conocer después pero que en este contexto de México en la piel, bueno, pues debido a su gallardía, la forma en que él interpreta, se me antojó hacer un dueto, entonces tengo la versión solista, la versión dueto con Héctor Gamaliel, la versión de Héctor Gamaliel solo, la versión instrumental, solo los músicos tocando y la versión pista con coros para que la gente la cante desde el país en donde se encuentre y quiera celebrar celebrar nuestras fiestas patrias, así como en karaoke, entonces hemos estado haciendo muchísima labor, faltan los videos oficiales por estrenar y te digo los videos porque van a ser cinco diferentes versiones de video de este tema también y estamos muy contentos por eso porque de repente la locura de hacer este tema, replicarlo en todas las plataformas digitales, en las redes sociales, lanzamos el México en la piel challenge para que la gente se grave cantando un pedacito de la canción México en la piel, nos lo manden nuestras redes sociales y los que tengan más likes, los diez primeros que tengan muchísimos más likes van a estar invitados en un meet and greet que vamos a tener precisamente Héctor Gamaliel y yo al final del año, perdón, al final de este mes de septiembre y vamos a poder calificarlos y también los vamos a premiar obviamente con artículos promocionales que estamos en este momento fabricando para que les quede un recuerdo de México en la piel. ¿Cómo hacen para participar? No importa que estén acá en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, no importa. No importa, en cualquier parte del mundo pueden participar porque simplemente se graban con su celular un minutito cantando la parte de esta canción que más les guste, ya puede ser en individual, en pareja, trío, cuarteto, quinteto, amigos, como ustedes quieran, la familia, pueden grabarlo a voces, no importa, la cuestión es que escojan un minuto, lo graben en su celular y lo suban a las redes sociales nada más con el hashtag México en la piel challenge y nos arroben a nosotros si es Twitter, ¿verdad? Y nos taggeen también Alejandra Ábalos, Héctor Gamaliel. En este caso yo tengo mi Twitter Ábalos Ale, en Instagram Ale Ábalos R, en Facebook Alejandra Ábalos oficial y mi canal de YouTube Alejandra Ábalos. Entonces, en el medio que más les guste, ahí manden su videíto y nosotros lo vamos a revisar y vamos a estar al pendiente de los likes que tenga y así es como vamos a elegir a los ganadores. ¡Guau! Miren mi gente, ustedes de mi programa Mahabohemimás, no me hagan quedar mal. Manden los videos, hagan todo. ¿Cuándo te vemos acá en Nueva York? ¡Guau! Me encantaría regresar. Fíjate que yo voy muy seguido, bueno, cada año, desde hace tres años estoy yendo a Nueva York. Me dieron la oportunidad hace como dos años de ir a recoger allá un premio, los premios Latino Fama. Entonces, yo estuve allá con toda la comunidad hispana, latina y la verdad fue muy padre mi experiencia en Nueva York. Tengo también familia por allá. Entonces, el año siguiente volví a regresar y me encantó poder estar por lo menos un par de semanas en Nueva York. O sea, sí tengo el propósito de ir. Sabemos que en este momento los vuelos están muy restringidos y es muy, muy peligroso estar volando también. Pero, pues, obviamente tengo ganas de regresar a Nueva York. Ya alguna vez por allá también canté, canté música mexicana con un mariachi. Me acuerdo que fue en un evento al aire libre en un parque y probablemente esa sea la mejor forma de reactivar nuestra carrera artística cantando en foros totalmente abiertos al aire libre en donde la gente por familias puede estar en un pedacito de ese jardín maravilloso en una explanada de puro jardín como lo han hecho muchas estrellas como Barbara Streisand y gente que se presenta en foros así muy particulares al aire libre y probablemente sea la mejor forma de regresar a cantar por allá pero pues obviamente me encantaría hacerlo ya fuera con mis baladas o con la música mexicana regional que es lo que estoy ahora lanzando con México en la piel a todas esas niñas que quieren estar en el arte de modelar voz y dicción pasarela fotopose teatro locución y más los invito a estar con Magdalis en Quinceñera Expo School te invito a que me llamen al 646-314-1033 y descubran el arte de lo que es la televisión los espero nuestro propósito es deleitar tu paladar Located at 356 East 112 Street New York New York East Harlem Order yours today Ordene el suyo hoy mismo Our purpose is to delight your taste buds Por la gracia de Dios Tres Leches Café Amigos como saben que Magdalis está siempre en el mundo de la moda con Quinceañera Expo y con los diferentes fashion show o eventos que realizo hace unos días murió alguien que aprecio mucho trabajamos juntos el señor Vimar Martínez excelente diseñador que de hecho tuvimos un creo que fue la última entrevista que realmente realizó él a principio de año y con muchos planes que teníamos para realizar lamentablemente por situaciones de la pandemia no logramos hacer algunos fashion show que teníamos pendiente y lamentablemente la semana pasada falleció y yo quería dejar un corto algo simbólico para que ustedes vean parte de quien ha sido será y seguirá siendo un gran amigo Vimar Martínez diseñador y aquí está su nombre Vimar Martínez excelente diseñador Vimar Martínez de la Comunidad de la Comunidad We'll soon be back together Por Super Canal Caribe A todas esas niñas que quieren estar en el arte de modelar Voz y dicción, pasarela, fotopose, teatro, locución y más Los invito a estar con Magdalis en Quinceñera Expo School Te invito a que me llamen al 646-314-1033 Y descubran el arte de lo que es la televisión Los espero Amigos, muchísimas gracias por haber compartido un programa más conmigo En Bohemias con Magdalis Espero que siempre estén allí en sintonía Si se perdieron algún programa, facilito Se pueden ir a mi canal de YouTube Y si no se han suscrito, denle a la campanita Para que estén pendientes con todos los programas Otra cosa, te quiero darle las gracias Las gracias de corazón a todas aquellas personas que siempre están pendientes del programa Desde Puerto Rico, República Dominicana Honduras, tengo gente de Honduras viendo el programa de Bohemias y de otras partes del mundo Muchísimas gracias a las personas de Massachusetts, New Jersey, Brooklyn, Manhattan, el Bronx Estad en Ayla, muchas gracias de verdad a las personas que siempre están en sintonía con Bohemias con Magdalis Y si tienes un negocio y deseas anunciarte ¿Dónde te vas a anunciar? Por supuesto en el mejor programa ¿Cuál es? Bohemias con Magdalis Te daré toda la información correspondiente Ahora, otra cosa Me han estado llamando para las clases de modelaje para la escuela Ya tienen que inscribirse Porque por la situación que estamos viviendo No puedo tener tantos estudiantes en el lugar Así que llamen ya para que se inscriban Para que descubran más el arte de la televisión Y los espero ustedes la próxima semana Recuerden, Bohemias con Magdalis El besito, por supuesto que sí Los quiero Chau! 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 Chau!